El presente canal está administrado, por un fantasma, que murió hace 300 años. O más, el número solo es simbólico. Si bien tiene fallos de memoria, eso no le impide criticar, con amor la comunidad de YouTube, y al YouTube mismo, por sus mierdosas normas. Sus vídeos son enigmáticos, producto de su actividad onírica, los puedes considerar artes y tuclieres, es complicado. Lo ayuda un enigmático editor, que observa al, que trabaja siempre, oculta sus propósitos, insinúa a través de extrañas metáforas que está de mal en el mundo de los vivos. Hay algo muy podrido, que flota sobre vuestras cabezotas. A pesar de su peculiaridad se ha ganado el cariño de algunos respetables usuarios. Está muerto, pero tiene mucho trabajo que hacer. ¿Quieres ver cómo morirá, por una segunda vez? ¿Crees tú, que se pueda morir una segunda vez, y sobrevivir? Trata de descubrir su misterio, quizás algún día te muestre su secreto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!